Hace tiempo que me persigue la siguiente pregunta ¿Qué se siente ser humano en el siglo XXI? Ok, es una pregunta inabarcable que mucha gente ya pensó desde distintos puntos de vista Pero me imagino que si alguien escribiese un libro sobre el tema tendría que haber por lo menos todo un capítulo que hable sobre nuestra relación con la ciencia y la tecnología, ¿no? Siempre tengo el mismo problema para encarar este tipo de preguntas Se nos da muy bien naturalizar nuestra forma de vida moderna, nuestras costumbres y las cosas que nos rodean Por eso, intento hacer el ejercicio de contextualizarnos en una historia de cientos de miles de años de desarrollo de la especie humana Este es John Oldman Es el protagonista de la película The Man From Earth Muy buena película Entre sus colegas en la universidad, John plantea la siguiente pregunta Así empieza una conversación de una hora y media en la que John quiere convencernos de que él nació hace decenas de miles de años Sí, ya sé, es una película No es posible que haya vivido tanto tiempo Pero, si nos olvidamos de esa parte por un segundo me sirve para plantear la siguiente pregunta ¿Podría ser posible que John pase desapercibido en el siglo XXI? O plantea de otra manera ¿Cuántos años podemos ir al pasado, tomar a un bebé humano y criarlo en el 2019 de manera que pueda adaptarse a la sociedad actual y sea casi imposible distinguirlo? Olviden los reparos morales, es un experimento mental El modelo más aceptado para explicar los orígenes del ser humano plantea que el Homo Sapiens la especie a la que probablemente perteneces si estás mirando este video apareció por evolución alrededor de 200.000 años atrás Pero ese dato no alcanza Un ser humano de esa época podría llegar a pasar desapercibido en lo que refiere a sus rasgos físicos pero hasta donde sabemos nada indica que vaya a tener la capacidad de adaptarse a la cultura y a nuestra forma de relacionarnos El punto es que evolutivamente no tendría aún desarrolladas las capacidades cognitivas necesarias para tareas esenciales como por ejemplo el lenguaje Ok, necesitamos otro punto de partida Se estima que la revolución cognitiva que permitió, entre otras cosas el surgimiento del pensamiento abstracto y el comportamiento simbólico se produjo hace aproximadamente 50.000 años Aunque hay todo un debate de la comunidad científica sobre si Rangel fue una revolución repentina o si se fue desarrollando gradualmente a lo largo de miles de años Pero ese sí es un buen punto de partida Un Homo Sapiens nacido hace 50.000 años en la sabana africana probablemente podría crecer y vivir sin problemas en el mundo del siglo XXI Lo interesante de este razonamiento es que funciona en ambas direcciones Vos, yo, Gachi, Pachi y cualquiera que esté mirando este video a través de internet es prácticamente indistinguible de aquel animal que vivía hace 50.000 años entre otros mamíferos Con esto en mente, me gusta la forma en la que Joval Noah Harari habla acerca de las primeras especies del género Homo, mucho más atrás en el tiempo Estos humanos amaban, jugaban, formaban amistades íntimas y competían por el rango social y el poder pero también lo hacían los chimpancés, los papiones y los elefantes No había nada de especial en ellos Nadie, y mucho menos los propios humanos, tenían ningún atisbo de que sus descendientes caminarían un día sobre la luna, dividirían el átomo, desentrañarían el código genético y escribirían libros de historia Sí, somos anatómicamente indistinguibles del primer Homo Sapiens que apareció hace más de 200.000 años y nuestras capacidades cognitivas surgieron hace aproximadamente 50.000 años Sin embargo, también es cierto que somos radicalmente distintos Nuestro estilo de vida y nuestros hábitos cotidianos serían increíblemente difíciles de concebir para alguien que vivió hace miles de años, o incluso hace cientos de años Esta paradoja se debe casi exclusivamente a la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno en particular, a nuestra capacidad cada vez mayor de controlar y modificar el entorno en el que estamos inmersos Nick Bostrom, profesor de la Universidad de Oxford, en su artículo The Future of Humanity, lo plantea de la siguiente manera La mayoría de las diferencias entre nuestras vidas y las vidas de nuestros antepasados, cazadores, recolectores están relacionadas en última instancia con la tecnología especialmente si entendemos tecnología en un sentido amplio incluyendo no solo artefactos y máquinas, sino también técnicas, procesos e instituciones Es indiscutible que el desarrollo de la ciencia y la tecnología tiene un impacto profundo en nuestra forma de vida La pregunta es, ¿podemos prever las consecuencias que tendrá adoptar cierta tecnología? La adopción de la agricultura, por ejemplo, fue un proceso que se desarrolló gradualmente a lo largo de cientos de años Esto produjo asentamientos permanentes, crecimiento poblacional, hacinamiento en las viviendas y la aparición y despliegue de enfermedades asociadas a esas condiciones de vida Estas consecuencias no fueron previstas por los primeros humanos que comenzaron a desarrollar cultivos e incluso la transición a gran escala que implicó adoptar esta nueva tecnología no fue decidida conscientemente por ninguno de ellos Ejemplos no faltan, la imprenta, la revolución industrial, el uso de combustibles fósiles, el surgimiento de internet son algunas de las tecnologías que cambiaron nuestra vida para siempre Hace ya varios años estamos viviendo una transición de esa magnitud con el uso de las redes sociales Algunos estudios, por ejemplo, proponen el diagnóstico adicción al social media ya que su uso excesivo puede presentar síntomas y consecuencias tradicionalmente asociadas a adicciones que involucran dependencia de alguna sustancia Probablemente no podamos prever con certeza cuál va a ser el impacto de adoptar cierta tecnología pero eso no significa que no debamos tener una actitud crítica, reflexiva e informada ante el avance científico y el uso cotidiano que hacemos de la tecnología Carl Sagan en un artículo de 1989 titulado por qué necesitamos entender sobre ciencia lo pone en estos términos Vivimos en una sociedad absolutamente dependiente de la ciencia y la tecnología y a pesar de ello hemos acomodado las cosas de manera tal que casi nadie sabe sobre ciencia y tecnología Esa es una receta clara para el desastre 30 años después, el peligro de esta receta clara para el desastre sigue vigente pero hay que admitir que mejoramos un poco A diferencia de otros momentos de la historia nos toca vivir en un mundo globalizado e hiperconectado con un nivel de acceso a la información sin precedentes Tenemos las herramientas para hacer las cosas un poco mejor depende de nosotros vamos a ver 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 vamos a ver